¡Suscríbete! También lo tenemos en Mejor Diseño Artístico. Si os recordáis, el primer Dishonored, su acción transcurría en la ciudad imaginaria de Dumball, esa ciudad muy british, muy tipo Londres, victoriana, steampunk. Y en esta ocasión retomamos también la ciudad de Dumball, donde comienza y termina la acción, pero nos vamos a trasladar, gran parte de la acción del juego, la gran mayoría vaya, a una nueva localización más sureña, más mediterránea, por decirlo de alguna manera, conocida como Karnaca, una ciudad en la que además Arcane Studios ya comentó en su momento que se habían basado en localizaciones como Cuba, la propia España, Francia, para mostrarnos una ciudad más soleada, más calurosa, pero que aún así sigue teniendo ese diseño artístico tan característico de Arcane Studios en Dishonored y además, por supuesto, también con ese aire steampunk, una de las primeras cosas que podemos encontrar, por poner un ejemplo, y creo que además lo mostramos aquí en el vídeo, son esos molinos de viento que generan unos arcos voltaicos bastante interesantes, por poner un sencillo ejemplo. Así que, como no podía ser de otra manera, pues lo tenemos también en la categoría de mejor diseño artístico. También lo tenemos dentro del mejor diseño narrativo o mejor guión, como queráis llamarlo, dependiendo del juego. Y es que Dishonored 2 nos cuenta una historia muy interesante, continuista, pero con muchos giros. Lo que podemos contaros sin haceros spoiler, lo que se sabe, un poco el plot del título, es que la acción se sitúa 15 años después de los sucesos del Dishonored original. Retomamos, si queremos, ahora lo explicamos, el papel o la historia de Corvo Atano y de la emperatriz, Emily Catwin, hija de la difunta Jessalyn Catwin. Y bueno, pues en esta historia, de repente, a ver cómo lo puedo contar sin hacer mucho spoiler, aparece, esto sí se puede decir, una supuesta hermana de la difunta emperatriz que reclama el trono y nos detiene. Y aquí es donde el título nos permite elegir con quién queremos jugar, si con Emily, la hija de la difunta emperatriz, o otra vez con nuestro querido Corvo Atano. Así que, bueno, aparte de esto, también se puede contar que existe un llamado asesino de la corona que, muy convenientemente, está acabando con todos los enemigos de la actual emperatriz. Lo cual, pues está levantando no pocas suspicacias y también tendremos que investigar. A lo largo de esta historia se darán un montón de giros, habrá un montón de matices y, bueno, es un juego que, obviamente, basa mucho su potencial en la historia que nos cuenta, más allá de la jugabilidad, que ahora también hablaremos de ella. Seguimos en cuanto a las categorías en las que está nominado y también lo tenemos, perdonad, como mejor interpretación en castellano. Y es que, sin duda, el doblaje de Dishonored 2 es uno de los mejorcitos de los que podemos encontrarnos este año. Lo que pasa que, una vez más, pues se bate el cobre con bestias pardas y veremos quién gana o quién no gana. En una semanita o menos, depende de cuando publiquemos el vídeo, saldremos de dudas. Así que, lo que os decíamos, lo tenemos en la categoría de mejor videojuego del año, mejor diseño artístico, mejor diseño narrativo o guión, como queráis llamarlo, y mejor doblaje al castellano. Dicho esto, y hablando ya directamente del juego, recuperamos esa jugabilidad, valga la redundancia, que teníamos en el Dishonored original, donde prima, sobre todo, el sigilo, a pesar de que también podemos combatir y hay mucha acción y aventura, incluso, diría, plataformeo, ¿no? Mucha verticalidad. Sí es cierto que lo que yo he notado, y esto es una impresión mía totalmente subjetiva, que a la hora de jugar el título te permite elegir si quieres el combate directo o si prefieres el sigilo. De hecho, hay jugadores que ya se han pasado todo el juego en sigilo, sin matar a nadie y sin usar poderes. Ahí, son los bemoles, que se suele decir. Yo, personalmente, lo del sigilo no lo llevo bien, lo tengo que admitir, solo tenéis que ver las imágenes que acompañan mi comentario, pero también, perdonad, admito que el juego, aunque te permite elegir, normalmente también te obliga un poquito a tirar al sigilo, quieras que no. Cuesta un poco igual entrar en las mecánicas si no te gustan o no eres muy avezado en estas lides, como es mi caso, pero una vez que entras, pues la verdad es que jugar con los poderes, jugar con el sigilo y también con el combate, por supuesto, todo en ello bien mezclado y jugando mucho con el diseño de los niveles, la verdad es que da muchísimo juego y es una experiencia, pues bueno, bastante, bastante entretenida, ¿no? No sé, atacar por detrás a un soldado que está haciendo guardia, acto seguido usar nuestros poderes para teletransportarnos a otra zona, por ejemplo, más elevada y caer sobre otro soldado que ha visto el cadáver del primero, por ejemplo, o el cadáver, vamos, o el cuerpo dormido, atontado del primero y caer sobre él para también abatirlo y llegar hasta nuestro objetivo, cosas así, ¿no?, que podremos hacer en el título, pues la verdad es que está muy muy bien en cuanto a nivel jugable, pero repito, si no eres de los que te gusta el sigilo, te va a costar entrar. Más allá de eso, pues también es un poquito, por lo que hemos podido ver, continuista, pero en el buen sentido de la palabra. Y aquí el matiz, o el gran matiz, viene en la elección de personajes. Hemos hecho pruebas, de hecho, en el vídeo hemos mezclado partes de ambos, tanto con Emily como con Corvo, las situaciones son las mismas, viajamos igualmente a Karnaca, la acción es prácticamente idéntica, pero obviamente los personajes no interactúan con nosotros de la misma manera. El guión, de hecho, en ese sentido, más allá de la historia que nos cuenten, ¿eh?, os guste más, os guste menos, está muy bien hilado y si hacéis la prueba de jugar ambos, veréis como hay diálogos muy bien escritos, muy neutros, de manera que sirven tanto para el personaje de Emily como el personaje de Corvo. Y luego, por supuesto, cada uno de ellos tiene sus propias ramificaciones. Y lo demás, pues lo que ya sabemos del título, ¿no?, tenemos un árbol de poderes, perdón, que podremos ir aumentando, podremos ir evolucionando, asimismo tendremos diferentes armas, la opción de activar diferentes runas que potenciarán nuestras habilidades y todo, bueno, pues todo el gameplay típico de esta saga ya, de Arkane Studios, donde una vez más, pues yo personalmente, por ejemplo, me quedo muy mucho con el diseño artístico y el trabajo de doblaje que me han parecido, pues bueno, excelentes. Y poco más, chicos, como de costumbre, si ya lo tenéis entre vosotros, lo habéis jugado, y os gusta y queréis dejarnos cualquier comentario. Si jugasteis al primer Dishonored y le tenéis ganas a esta segunda parte, si queréis comentar algo sobre el tipo de jugabilidad, esto de la mezcla de acción y sigilo, o cualquier otra cosa que nos queráis decir, ya sabéis, lo que siempre os digo, lo podéis dejar aquí, al pie de esta noticia, al pie de este vídeo. Un saludo y hasta la próxima. Adiós a todos. ¿Hamilton está ahí? ¿Cómo se encuentra? Se le va a la cabeza. Lleva horas gritando incoherencias. ¿Has logrado entender algo? Algo acerca de un ataque de un monstruo una noche. Una bestia que quería absorberle el cerebro. Ya veo. No lo cuentes por ahí, ¿quieres? Es mejor no alimentar leyendas estúpidas. Claro, sí. Voy a ver si puedo hacerle entrar el... Eso ha sonado. Voy a echar un vistazo por allí. Avisa si necesitas ayuda. Bien, veamos. ¿Por qué? Tiene que saber algo. Espera un segundo. Voy a echar un vistazo rápido. Veamos qué hay aquí. Veamos. Vpendazo. Vpendazo. V собой. Vpendazo. Gracias.